Mi amor, mi gran amor, mi paz, mi delusión, mi mejor canción. Con ojos de mi alma que incluye, la tierra, la ilusión que alimento, tú eres el milagro de este amor y eres la razón para vivir. Mi amor, mi gran amor, mi más bella ilusión, mi mejor canción. Con ojos de mi alma que incluye, la tierra, la ilusión que alimento, tú eres el milagro de este amor. Y eres mi razón para vivir. Mi amor, mi gran amor, mi amor, mi amor. Mi gran amor, mi amor, mi amor. Mi gran amor, mi amor. Mi gran amor, mi amor, mi amor. Mi gran amor, mi amor, mi amor. Mi gran amor, mi amor. Mi gran amor, mi amor, mi amor. Que un día no te quise olvidar El extraño por ti que hiciste Fue por ti Mi amor, mi gran alma Es verdad Si un día no te quise olvidar Si existen olvidos más y nunca se olvide Fue por ti Mi amor, mi gran amor Mi amor Gracias ¡Gracias!